Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal María de Todos los Moños. Gracias por suscribirse. Hoy les traigo una esfera de foamy muy fácil de hacer que hasta los niños en casa, créanme, que lo pueden realizar y les va a gustar. Siempre y cuando ustedes como adultos tener la supervisión de los niños porque se va a manejar con una pistola de silicón. Vean. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una tira de hilo dorado. ¿Cuánto? 10 centímetros. Un rectángulo de 1.5 de ancho por 9 centímetros de largo. ¿Qué material es? Este material se llama foamy. Aquí en México es foamy o también es conocido en otros países como goma eva. Un cuadro de 6 centímetros por 4.5 de ancho, igual del mismo material, el color que ustedes gusten. Yo estoy poniendo azul, azul rey y rojo. Entonces yo lo puse rojo. Si ustedes lo pueden poner azul. Ahora dos cuadros de 10.5 centímetros por 10. ¿Por qué? Porque de estos cuadros tengo que sacar de este 7 y de este otro 7 tiras. Tres cuadros pequeños que son de 2 por 2 centímetros. También del mismo material. Una regla, unas tijeras y una pistola de silicón. Ah, y también lo que se me faltó, una lapicera. Una lapicera. Hay personas que lo marcan con un palillo. Yo lo voy a marcar con una lapicera porque no hay problema. No se va a notar en la lapicera, entonces la pueden utilizar. Vamos a iniciar. Primero yo tengo mis cuadros y yo los voy a medir. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar 7 tiras de este cuadro. Yo ya lo tengo con las medidas exactas, pero se las voy a decir a ustedes para que sea más fácil. Vean. Donde está 1.5 porque nuestra tira va a medir de ancho 1.5 por 10 centímetros. Entonces voy a empezar a marcar. 1.5 es mi primer tira. Después, ¿qué sigue? 3, 4.5, 6. 6 más 1.5 son 7.5. Después sigue 9 y después sigue el 10.5. Ya que tengamos esto, vamos a tomar nuestra regla y donde está nuestra marca nos vamos a ir hasta abajo. Vean. Así. Yo ya que tenga esto, nos tiene que quedar así. Y fíjense, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7. Son 7 tiras en total. ¿Cuánto mide de aquí a aquí? Son 10 centímetros. Y de aquí a aquí es 1.5 centímetros de ancho. ¿Sale? Yo que tengo esto, voy a marcar porque le vamos a hacer unos picos. Vean. Vamos a hacer estos picos. Entonces yo tomo mi regla y voy a volver a marcar donde dice 1.5 voy a marcar. Y acá lo mismo, 1.5 y marco. Ya que tengo esa marca, las voy a unir y vamos a hacer esto. Así. Y igual acá, vean. 1.5 está mi marca y ahora 1.5 aquí. Vamos a hacer nuestra raya. A ver. Ahí está. Y hacemos nuestra raya. Ya que tenemos esto, vamos a empezar a recortar. ¿Cómo? Esta es la marca donde me dice hasta aquí tengo que recortar y voy a hacer una especie de triángulos. Vean. Voy a imaginar que aquí está mi mitad y de esta mitad va a partir hacia esta, hasta este, hasta esta esquina, perdón. Y ahora para la otra. Vean. Y nos va quedando así. Así. Ya que recortemos todo esto, nos va a quedar así. Y ya que esté así, vamos a empezar a recortar nuestras tiras. Entonces, en total tenemos que tener 14, 7 rojas y 7 azules. Si a ustedes no les gusta ese color, puede ser rojo con dorado, azul rey con plateado, verde con dorado, no sé. El color que a ustedes les guste. Ya que tengamos todas nuestras tiras recortadas, vamos a pasar a este cuadro. Yo les pedí un cuadro de 4.5 por 6 centímetros. Yo voy a colocar silicón en esta parte lateral. Ya que tenemos esto, vamos a unirlo. Así. Vean. Tengan cuidado con los residuos. Y aparte porque muy fácil se pueden quemar. Quitamos los hilos de silicón. Ya que tenemos esto, yo les pedí dos cuadros. Ahorita vamos a utilizar nada más de 2 centímetros por 2 centímetros. A ver. Ahí está. Ya que tenemos nuestro cuadro ahí, vamos a colocar este arriba. Así. Ahora sigue el otro. O podemos hacer de esta manera, vean. Con cuidado. Colocamos a la orilla. Y hacemos esto. Así. Y vamos a esperar que seque. Y vamos a empezar a recortar. Este todavía está fresco, entonces vámonos con el de arriba. Así. Bien. Vamos a empezar a recortar. Bueno, aquí está todavía un poco fresco. Pero vamos a empezar a recortar. Créanme que a sus niños les va a encantar. Vamos a empezar a hacer así. Ustedes lo van a hacer mejor. Vean. Ahora, la otra parte. Créanme, no está difícil. Está súper, súper fácil. Ya que tenemos esto, yo voy a colocar, tenemos una especie de cilindro. Voy a colocarle silicón en la parte de arriba. Vamos a ponerle más. Así. Y vamos a colocar siete tiras arriba. Así. Así. Acomodándolas para que sean siete. Y nos tiene que quedar así. Y nos va a quedar así. Porque en la parte de arriba vamos a poner siete. Vean. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y abajo son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete tiras. Ya que tenemos esto, vamos a hacer lo siguiente. Ahorita, ven, aquí hay un exceso de silicón, pero lo vamos a tapar con el cuadro que sigue. ¿Sale? Ahora, vamos a empezar por los rojos. Yo coloco aquí silicón en la parte de arriba y esta tira, la de abajo, la roja, la voy a poner aquí en medio. Así. Ahora, la que sigue se va arriba. Ahí está. Ahora, la otra y así sucesivamente. Y vamos a esperar un poco. Y en esto, créanme, que es en lo que nos vamos a tardar. En esperar que no se nos despegue y acomodar. Porque es muy fácil que se nos despegue. Entonces, es cuestión de paciencia. A ver. Y aquí ya tengo tres. Así. Y después seguimos con las azules. Si les gusta, compártanlo. Me harían un hermoso y grande favor. Y ya nada más me está faltando una. Vean. Ahí está. Las que siguen. Coloco mi silicón. Y empezamos. Así. Ahora el otro. Con cuidado. Con cuidado. Ahí está. Vamos a poner un poco más. Para las otras cuatro que nos hacen falta. Ya me he ido, ya me he ido. Conforme se vayan secando, ustedes le van quitando estos hilos de silicón. Ya estamos al 70% de nuestra esfera. Ya estamos al 70% de nuestra esfera. Y ya estamos al 70% de nuestra esfera. Vean. Entonces, así nos queda, nos queda nuestra esfera. Ya ustedes quitan los pedacitos de silicón. Vean. Esta me quedó un poco más abajo. Vamos a tratar de subirla. Porque sí está muy abajo. Ahí está. Esta fue la que nos quedó media diferente. Ya que tenemos esto así, vamos a hacer la parte de arriba. ¿Cómo se hace la parte de arriba? Nosotros vamos a tomar nuestra tira de 1.5 de ancho por 9 centímetros. Y voy a colocar silicón y voy a colocar mi tira, la de 10 centímetros. Así. Así. Ya que tenemos esto así, vamos a empezarle a darle vueltas. Aquí vamos a empezar a enrollar. Poco a poco. Así. En la parte de arriba de nuestra esfera para colgarlo en el arbolito de Navidad. Colocamos un poco y vamos girando. Así, así. 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 Y ya nada más aquí. Y esperamos que se seque. Voy a tomar mi esfera y en la parte de arriba yo voy a colocar silicón. No mucho, para que no me quede mal. Y ahora, esto. Así. Vamos a esperar que seque un poco. Y ya nada más nos queda por último nuestro cuadro de 2 centímetros por 2 centímetros que lo vamos a pegar por la parte de abajo. Porque siempre, bueno, si se hace un poco más lento no nos van a quedar residuos. Yo lo estoy haciendo un poco más rápido para que no se me aburran. Y es donde me puede quedar a mi residuo. Entonces, miren, yo voy a poner silicón y voy a poner mi rectángulo. Y así es como nos quedaría nuestra esfera. Una esfera súper fácil de realizar y sobre todo económica. ¿Sale? Espero que les haya gustado la esfera de FOMI. Si les gusta, compártanla. Y muchas gracias por ver a este video y suscribirse a mi canal. Gracias y saludos a todos y a todas. Gracias. Gracias. Gracias.